Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas, el más pirata de las redes, nada es original, entrevistas con Nass y los directores de la selección oficial de Ultracinema, edición y hacker. Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Buen día, buena tarde, buena noche. En el momento en el que estén escuchando este podcast, nada es original, el podcast más pirata de las redes, que además, en esta ocasión, pues es una transmisión más de nuestra edición hacker por el décimo aniversario de Ultracinema. Y pues hoy tenemos una invitada extraordinaria y que participa justamente dentro de la selección oficial del festival. Pero antes, pues me gustaría también agradecer a Praxedis Razo, quien nos ha proporcionado este Zoom ilimitado para no tener que cortar la inspiración, que luego ya tenemos una inercia y de pronto tenemos que cortar. Y entonces, pues le agradecemos muchísimo a Praxedis que nos haya cedido este tiempo de su Zoom. Y pues también darle la bienvenida a Michael Ramos, mi amigo y colega. Y pues, ¿qué tal, Michael? ¿Cómo estás? Aquí, bien, 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 bien contento porque, pues, nosotros no paramos de tener invitados, no solo internacionales, sino así como de altísimo nivel. Estos invitados no en cualquier podcast. Digo yo, digo. Como decía López Obrador, no los tiene ni Obama. Exacto, ni Obama tiene estos invitados. Digo, no sé si haga podcast Obama, pero bueno. Pues le damos la bienvenida, ¿te parece? Ah, ya llegó. Carla, también. Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué onda aquí presentándome? ¿Cómo estás? Qué bueno. Me da mucho, mucho gusto. Y pues, pues, tenemos hoy la presencia de, insisto, una de nuestras participantes. Y pues tenemos el gusto de presentar a Victoria Marchal. Hola, ¿qué tal, Victoria? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Mucho gusto en saludarte. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, pues, conversando un rato acerca del cine experimental de nuestra región de América Latina. Y, pues, bueno, pues, te agradecemos enormemente. No sé, Mincha, si quieras empezar. Sí, yo quiero empezar ahora sí con la pregunta que seguramente le haremos a todos los participantes que visiten el podcast. Que ahora, bueno, es el más original. Digo, el más pirata de las redes. Nada es original, más bien. Pero ahora, en esta temporada, se convierte en el más hacker, ¿no? Y, bueno, me gustaría empezar por preguntarle, Victoria. ¿Tu apellido se pronuncia Marechal? Marechal. Sí, puede ser Marechal. Ok. Digo, para no meternos en problemas con eso. La pregunta sería, ¿consideras tu pieza hacker? ¿Consideras que Borders 2, la pieza con la que participas en Ultracinema, de alguna manera es hacker? Y, o sea, depende qué entendemos por hacker, pero si es el gesto de apropiarse de un material, pues, que no es mío. En ese caso, sí. Yo creo que fue como ese encuentro. Después puedo contar un poco más de cómo fue como apareciendo este trabajo. Pero hubo como ese encuentro con esta plataforma de Google donde, de repente, no había imágenes icónicas para todo un territorio. Y fue como algo que me impactó mucho, que me generó muchas preguntas. Y entonces, a raíz de eso, sí, como que hay algo de apropiarme ese material e incorporarlo para hacer ese trabajo, que casi en su totalidad está constituido de esas imágenes. Y también como los sonidos con los cuales trabajé, también como que hay sonidos míos propios de mis archivos, pero también muchos los encontré en la web, en mapas sonoros o en archivos públicos, digamos. Sí, digo, yo sé que esta pregunta es así como para agarrarte en curva un poco, porque justo el espíritu de esta edición de Ultracinema es quitarle un poco la idea de hacker como la clásica del tipo frente a la computadora, que es como que a lo que nos remite, gracias al cine hollywoodense, a esta idea del tipo que infringe la ley y se mete a donde no debe. Entonces, nosotros extendemos esa definición, porque en realidad el cine experimental tiene mucho de hackear, hackear en el sentido de, de alguna manera, doblar las normas, doblar las reglas, extender los límites de todo, del propio cine, ¿no? Entonces, y culturalmente, bueno, en México en particular, que es así que la realidad que vivimos, pues somos hackers de todo, ¿no? O sea, nos vivimos hackeando todo para poder, en este caso, incluso hackeamos las propias circunstancias del festival, pues para poder sobrevivir, para poderlo seguir haciendo. Entonces, me gustaría que nos contaras un poquito el origen de Borders 2, y bueno, primero que nada, tú eres, en realidad eres suiza, ¿no? Pero bueno, llevas... Yo soy suiza y vivo en Buenos Aires desde hace ocho años, y bueno, me formé en cine acá, en Buenos Aires, estudié, sí, en Buenos Aires, y después me quedé, o sea, terminé mis estudios hace cuatro años, y ahí sigo. Ah, bueno, ya después nos cuentas por qué decidiste quedarte, pero ahorita platícanos un poco de dónde te surge esta idea, porque es interesante, ¿no? Esto de contraponer lo que la máquina, lo que la inteligencia artificial te dice de un lugar, contra lo que un poco la esencia, el origen del mismo. Entonces, no sé, ¿de dónde te vino así como esta idea? Y aparte, bueno, muy lejos de tu geografía también, eso es interesantísimo. El territorio. Sí, o sea, es un trabajo que hice durante muchos años, o sea, empezó en el 2015, 2016, también hubo dos versiones, por eso ese se llama Dos. Y básicamente, o sea, en este momento vivía en Argentina, y estaba como muy mediatizado, muy mediatizado de esa cuestión de las migraciones del continente africano, del norte del continente africano, hacia Europa, en los barcos. Y pues todos los días había noticias de los sufragios y era algo como que estaba muy atenta a esas noticias y era algo como que obviamente me dolía mucho y me chocaba también mucho el trato de la Unión Europea frente como a esas personas que atravesaban el mar en condiciones como muy precarias y que no brindaban paro cuando los barcos estaban como a veces hundiéndose. Y entonces, como también estando tan lejos, un día me puse en la plataforma de Google para saber cuántos kilómetros se paraba Trípoli, que es el punto, como uno de los puntos más al norte, del cual mucha gente toma un barco para cruzar a Lampedusa. Y obviamente, la gente que atravesa el mar no son todos de Libia, pero van como por tierra hasta ese lugar y después toman el mar. Entonces, quería ver cuántos kilómetros, digamos, separaban esos dos lugares. Y ahí, como poniendo el personajito en Trípoli, a tierra, digamos, me di cuenta que no había ninguna imagen, ni indiciales, ni imágenes fotográficas, y las imágenes de síntesis que había no eran icónicas, es decir, que no había figura, no había calle, no había persona, no había otros edificios, nada. Y, como decía antes, como que para mí eso fue algo que me impactó mucho, porque también, digamos, en comparación, como en la isla de Lampedusa, que forma parte de Italia, pero es muy chiquita, estaba todo fotografiado. Entonces, como el contraste me pareció, como que me llamó mucho la atención y como que sentía que de alguna forma hablaba un poco con esta falta de, o sea, como la Unión Europea no se hacía cargo, no se responsabilizaba frente a esos intereses en el mar. Y también de cómo se hablaba de los migrantes en los diarios, ¿no? Entonces, encontré como ahí un diálogo, digamos, y pues eso fue como uno de los puntos de partida, digamos, en el proyecto. Y después fue explorar como mucho esa plataforma, como me interesaba tener una especie de plano secuencia, como sin corte, como de una orilla a la otra. Entonces, pero fueron como horas, horas de exploración de la plataforma, encontrar también como materialidades de la imagen que me interesaba. Y después intervenirla, como que también está esa cuestión que fue un poco con esos iconitos donde puedes apretar y te va a aparecer una foto. Ahí también yo interviní, interviní eso. Y para, no sé, como para también como contraponer esas imágenes un poco de la nada, digamos, con fragmentos de vida, no sé, de una situación callejera o un barcito, no sé, como. Y eso fue un poco la, el trabajo, digamos, la primera parte del trabajo. Y después hay todo un trabajo sonoro que en realidad la primera versión, que era una videoinstalación, el proyecto era como más largo y no había tanto sonido. Y nada, como que sentía que el sonido, ahora lo siento como muy importante, porque también siento que es como una respuesta a la nada misma. Y es como, como evocar la vida, el cotidiano y las historias del lugar a través del sonido. Entonces el sonido como que hay dos cosas, hay una especie de paisaje sonoro que va cambiando de una ciudad a la otra, pasando por el mar. Y también están esas historias que cuentan personas que sí migraron, pero también como que no quería pedirles que cuenten como la travesía, que es muchas veces es muy traumática, es muy dura y sobre todo como que no iba por ahí, como que para mí era importante ver qué recordaban. Y entonces le pedí que vieran un trayecto que hacían todos los días, entre la casa del trabajo, la casa de la escuela. Porque me interesaba mucho esa cuestión de la topografía, del lugar, del territorio. Entonces, como a través de esos relatos y a través del paisaje sonoro, son dos formas de evocar esto que no vemos en este trabajo o en la plataforma. No, 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 ya, se me apagó el micrófono. Bueno, pues es interesantísimo esta, ahorita mientras tú hablabas estaba yo aquí stalkeando Trípoli y bueno, sí se ve, y justo también con la misma pregunta que te hiciste tú, de qué tan lejos está la isla y bueno, es interesante el, el, cómo, cómo estas herramientas, bueno, pues nos acercan a estos lugares, pero al mismo tiempo, pues no, no, no te dicen más, ¿no? Hay que, hay que hacer este proceso de, de, de investigación. Y bueno, pero ¿por qué escogiste esta, este espacio? O sea, digamos, ya, ya nos contaste el proceso, pero mostraría, no sé, es esta cuestión de, de, tú misma de, 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 como migrante, no sé, en particular. Estaba viendo que hay lugares más cercanos, ¿no? Supongo que de Túnez está más cerca todavía. Sí, pero, o sea, yo elegí Trípoli y Lampedusa porque van cambiando, ¿no? Según también la gente que hace pasar a las personas que atraviesan los pasadores. Pero, pero digamos, en este momento, cuando empecé el proyecto, sí salían de Trípoli porque supongo que era el acceso más directo a la isla de Lampedusa y eso sí me interesaba como esa cuestión más documental, digamos, me interesaba trabajar con esto. Y después, ¿por qué, por qué este, este tema, como decía, como, a mí es algo que me, que me duele mucho, que me, que me, que también como, me parece tremenda la, el, el rol que tiene, que, que no toma, digamos, en Europa frente a eso y como, no sé, es algo que me interpela mucho y yo creo que también estando tan lejos, como que había algo de, 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 de la impotencia, de no poder hacer nada, tampoco sé qué hubiera hecho distinto estando allá, pero no sé, como que creo que también cuando no vivimos en nuestro país, no sé, como lo miramos desde otro lugar y, 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 y como que quizás fue un caso también para acercarme o para, para, para dar forma a todo eso que estaba pensando o que estaba sintiendo de alguna manera. Para mí era importante hacer ese trabajo. Y, y claro, o sea, situaciones donde, bueno, por ejemplo, entre México y Estados Unidos, como que esa cuestión de una travesía, pues, por el desierto, digamos que eso sucede como en muchas partes del mundo. Yo creo que con esta, como, si bien Suiza no es el primer país al cual llegan, hay algo, no sé, me siento como parte de, como que también hay algo entre el continente europeo y africano que tiene que ver con la comunicación que también, si bien también Suiza no estuvo colonias, pero es, es parte de, de, de una identidad, digamos, cultural que marjó el continente, ¿no? La historia que estudiábamos, yo creo que fue un poco por esas razones. Sí, este, este asunto, usted maestro, ahorita que está, que la anda haciendo de, de migrante también, es, es una cosa muy compleja, ¿no? Justo en esta semana acaba de pasar un, un accidente terrible en, en, en la frontera cercana a Guatemala, de un, un, un tráiler con más de 200 personas, tuvo un accidente y, y, o sea, venían de, 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 ocultos en el tráiler, ¿no? Una cosa espantosa de toda esta gente que, pues buscando mejorar sus condiciones de, de vida, pues se ponen manos de gente irresponsable, ¿no? Bueno, sí, es siempre un problema bastante complejo y, y bueno, pues es esta, me gusta esta parte donde, donde, como, como decías, los, 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 los relatos que escuchamos son, eh, pues eso, o sea, nos, nos remiten, no al, no al proceso de, 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 de migración como tal, al proceso que, pues seguramente complejo y a lo mejor, son, son básicamente niños, ¿no? ¿No? Jovencitos, los que, los que, los que nos cuentan, los, los, los que escuchamos. Y, 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 y mejor eso, un poquito, eh, como que aligera un poco nuestra, nuestra, nuestro corazón, escucharlos como recuerdan estos espacios que habitaron en algún momento, ¿no? Eh, no sé, maestro Bun, ¿usted qué piensa? O Carla, que, 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 tú, bueno, tú eres migrante, pero no, no, no tanto como el maestro Bun, ahorita. Eh, no, pues es que este rollo de la migración es complejo, eh, justo apenas estaba escuchando una conferencia de una científica, neurocientífica o algo así, que hablaba sobre la palabra y cómo la palabra determina mucho de lo que hacemos, lo que pensamos, lo que vivimos, que prácticamente la palabra sí de algún modo nos lleva a, a formar nuestra realidad, por así decirlo. Y hablaba del caso de la migración, ¿no? Como un ejemplo de, de cómo las palabras determinan el comportamiento de la gente con respecto al fenómeno, ¿no? Y entonces decían, por ejemplo, no sé, o sea, habían hecho varios experimentos en el que decían, por ejemplo, eh, el titular, ¿no? De una nota dijera, eh, avalancha de migrantes, ¿no? Esa es la una, ¿no? Este, otra, ¿cómo se llama? Otro ejemplo, o sea, usando la misma, eh, como la misma idea de la, de muchos migrantes entrando a un país, fuerza de trabajo migrante en grandes cantidades, ¿no? Entonces ambas hacen referencia a cosas distintas. Avalancha de migrantes, pues estás hablando prácticamente de un desastre natural, ¿no? Entonces se comparaba eso, ¿no? Decían, bueno, pues obviamente, ¿y qué pasa en la mente de la gente que lee o escucha eso? Pues que condiciona de algún modo su actitud con respecto al fenómeno, ¿no? Ah, no manches, avalancha de migrantes, no, que, esta clásica cosa de que se regresen a sus casas, bla, 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 ¿no? Fuerza de trabajo migrante en grandes cantidades, ah, qué buena onda, eso va a beneficiar al país, ¿no? O sea, esas diferencias, ¿no? Y este, y cómo eso hace que se reciba de alguna u otra forma, en nuestra, o sea, sí, nuestras actitudes con respecto a la migración y a los migrantes, cuando se les despersonaliza y entonces, por ejemplo, se les pone como avalancha de migrantes, pues es como una bola de gente, pero sí, es una bola, pues, de algo que va a desestabilizar, por así decirlo, pero entonces pierde la característica de individuo o de persona, pues, que también tiene una historia, que tiene sentimientos, que tiene necesidades, entonces eso es muy interesante porque en el momento que empezamos a ver relatos, o, como esto, ¿no? De, ah, no, pues sí, yo, en frente de mi casa, ¿no? Lo que veía en el, en la pieza, ¿no? Bueno, no, pues, este, en frente de mi casa, al salir, está el no sé qué, no sé cuánto, dices, pues sí, es que es una persona como cualquiera, ¿no? O sea, al final de cuentas, las fronteras son, pues, una cuestión de política mundial que se hizo en X y Y, tiempo de la historia, de la humanidad y tal, pero nosotros mismos nos engañamos, o sea, las personas, no estoy hablando de políticos ni de nada, sino las personas como tal, nos engañamos a veces pensando que, o sea, quitándole al mismo tiempo esta calidad humana a la persona migrante, ¿no? Que todos al final somos migrantes, vamos a hacerlo y serán, y esa es la naturaleza, pues, del ser humano como especie y también animal, ¿no? Que va a ir buscando dónde, dónde sobrevivir, dónde encontrar las mejores condiciones para vivir, es una cuestión muy arcaica de nuestro ser, ¿no? Y pienso que sí, que en efecto, pensar a, o sea, hacer estas piezas hablando del migrante, pero ya no de esta parte de la historia trágica, que, pues, estamos llenos de historias trágicas, ¿cuántas veces no hemos visto las diferentes migraciones del mundo, cómo suceden, sobre todo estas migraciones por necesidad y por, o sea, por necesidad de encontrar seguridad, de encontrar paz, de encontrar algo mejor, o sea, que en donde sientes que tu vida corre un peligro en donde está y tienes que moverte de ahí, o sea, no esta migración que sí, o sea, sí hay distintos tipos de migración, porque esta otra migración donde tú tienes la posibilidad, ya sea por estudios, por trabajo, porque se casan, porque tienes la lana y dices, ay, si yo me quiero ir a vivir a tal país y ahí haces tus trámites y demás y tienes toda la capacidad para hacerlo, es muy distinto, o sea, va a ser un impacto, por supuesto, para la persona, pero va a ser diferente, ¿no? Entonces, o sea, lo que decían, no solo, por ejemplo, en este caso de estas migraciones tan forzadas, tan difíciles, tan tal, no solo se ve una especie de xenofobia o xenofobia, como se le quiera decir, sino también esta palabra, este neologismo de aporofobia, ¿no? O sea, es que no es al migrante rico, sino es al migrante pobre al que se le desprecia, al que quiere uno que se regrese a su casa, ¿no? ¿Me explico? Entonces, eso hace una lectura muy diferente de los migrantes y parece que hasta socialmente conviene hacerme la idea de, es una bola de gente que no conozco y que solo vienen a ser problemas, ¿me explico? O sea, les quitas esta parte humana, esta parte profunda, ¿no? Que todos tenemos, y por eso, o sea, cuando veía en la pieza estos pequeños relatos que no hablan así de, no hablan de, ay, no, pues es que yo cuando me fui y tal, y me pasó esto y luego esto, y yo vi cómo murieron mis compañeros, no sé, ¿no? Estas cosas que todos sabemos, sino este relato de, ah, no, sí, yo recuerdo que cuando en mi casa tal y cual, y dices, pues sí, o sea, es que al final de cuentas todos somos eso, ¿no? O sea, no, o sea, migrante solo es un término, pues, para decir que te moviste de un lugar a otro vivir, pero de ahí en fuera, pues sí, o sea, eres igual solo con una carga cultural distinta de lo que sea que el otro, pero al final nuestra raíz es la misma, ¿no? Bueno, eso es lo que pienso. Sí, totalmente, o sea, yo comparto mucho eso que decís, esa cuestión de, de cómo allá sobre todo cuando empecé el trabajo, se hablaba como de los migrantes, como una gran bolsa donde todos caben, y eso, como que siempre como también una masa anónima, sin historia, bueno, eso que decías, y yo creo que eso es como muy grave y también hace que permite como este abandono, ¿no? De cierta manera, como que hay estructuras, depende de los países, los países como menos ricos de Europa, tienen también menos recursos, pero digamos que como hay un abandono de cierta manera, incluso cuando llegan y que siento que hablar de esa forma de manera tan general es lo que da pie a esto, de alguna forma, yo creo. Entonces, justamente me parece como importante eso que decís, como rescatar como lo, esas anécdotas personales, como recordamos en nuestro país, que creo que es propio de cada ser humano, y eso como tener una visión un poco más personalizada, ¿no? Y salir como de esa gran categoría emigrante. Pues sí, sí, maestro Bund, ¿usted qué opina? A mí me pareció muy interesante, y ahora que se hablaba de extender el concepto de cine, me llamó mucho la atención justamente esta solución técnica, ¿no? En dos pantallas, a mí me pareció, además yo me confieso como un, pues no sé si maniático del encuadre cinematográfico, me encanta como estas piezas en donde se rompe como con el encuadre tradicional, y ahora, pues, en tu pieza en particular vemos dos pantallas, pero de pronto, y hacia la mitad de la pieza, el mar se junta, ¿no? En esta amalgama, y a mí me pareció, o más bien la lectura que tenía, pues es que finalmente la fuerza del mar, pues nos hace, nos hace, pues, en esas mismas condiciones, pues todos somos iguales, ¿no? En las condiciones en las que cruzan los migrantes, en particular del continente africano a Europa, y yo creo que es una metáfora como muy, muy poderosa, ¿no? Esta parte en donde justamente se amalgaman como estas dos pantallas y de pronto regresamos a estas, justamente a estas fronteras. Y mi pregunta justamente iba hacia eso, hablaste ahora hace unos momentos de una videoinstalación, ¿cómo, digamos, afectó la pandemia a la percepción de este trabajo? Porque, pues, finalmente, pues, la videoinstalación es para un sitio específico, ahora la vemos en las computadoras, pero me imagino que, o me pongo a pensar en tu pieza, en alguna sala, en algún museo, y supongo que, si así es poderosa en la pantalla de la computadora, me imagino que en una sala va a ser aún más. ¿Cómo has pensado en lo futuro? ¿Cómo has pensado como la distribución o la presentación de esta pieza? Bueno, la pregunta. O sea, como decía, empecé la primera versión de Fronteras 1, la instalé acá en un centro cultural. Era otra versión, entonces, como decía, como no estaba ese sonido tan presente. Y era como una instalación, dos proyecciones, dos canales, en tipo, en un ángulo así como 90 grados. Fue mi primera videoinstalación, o sea, recién estaba empezando, todo era muy nuevo, no sabía instalar, entonces, después instalé, tengo como varios proyectos de videoinstalación, entonces, fui a experimentar más, no sé, pensar. Bueno, pensar como el trabajo en el espacio, que para mí es eso lo interesante, tanto como en términos de volumen de las pantallas, del espacio del visitante entre las pantallas, como también, cómo suena. Pensar el sonido en el espacio. Eso es algo que me interesa mucho. Y la cuestión con este proyecto es que al principio no circuló nada. O sea, casi durante un año no estuve circulando. El primer festival donde se estrenó fue en Egipto, y eso también me puso muy contenta de que se estrenó en, pues, no en Europa, por ejemplo. Y después, durante la pandemia, circuló muchísimo, más que todo en Latinoamérica, pero estuvo como en 20 festivales, pero siempre, siempre virtual. Justo ahora, hace un mes, hice una muestra acá en Buenos Aires, y fue como videoinstalación ese proyecto. Pero eran dos monitores relativamente chicos, por una cuestión también de presupuesto, de que no se podía instalar así con grandes proyecciones. Así que, así nunca lo vi en realidad. Pero también eso, como hay algo que ahora estoy yendo más hacia el cine, hacia otros, otros lenguajes, digamos, pero durante mucho, o sea, durante varios años, trabajé más en el campo, digamos, del video de arte o cine experimental. Y, entonces, en videos, perdón, en festivales más de video, digamos, y me llamó mucho la atención como el interés que encontré de parte de los festivales de cine, porque finalmente circuló mucho más en festivales de cine, la mayoría de no ficción, que en un ámbito del arte contemporáneo, digamos. Eso fue algo que me sorprendió. No sé. Nosotros, pues, estamos tratando de alguna manera también de borrar esas fronteras, ¿no? No distinguimos si es videoarte, si es cine, porque al final de cuentas, ¿qué es cine, no? ¿Quién está haciendo cine? O sea, estrictamente los que filman en película y los otros son, por más que sean sofisticadas cámaras, 4K y lo que sea, es video. Entonces, bueno, nosotros no distinguimos eso y lo que sí nos encantaría en algún momento es esta cuestión de la videoinstalación, porque sí, justo ayer platicábamos, tuvimos una reunión con colegas latinoamericanos de varios proyectos, hubo gente de Muta, de, 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 este, siempre se me olvida el de Cuenca, perdón, Francisco, pero cámara lúcida, y otros colegas latinoamericanos, y nos preguntan, salud, salud, nos planteábamos esta, esta cuestión de, de, de cómo la, la, si bien la pandemia y esta virtualidad nos ha permitido, digo, por ejemplo, este, este podcast surgió en la pandemia, surgió así como que, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos juntamos? ¿Cómo platicamos? Bueno, pues vamos a aprovechar la, la cuestión y vamos a, a, a poder conversar con gente que probablemente no, de otro modo no podríamos, no, no podríamos estar pagando llamadas telefónicas o trayéndolos, no sé, eh, y, y, y actividades, un montón de actividades, talleres que, 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 que son, que, que se pueden facilitar a, a través de estos, de estos, con estos recursos, pero siempre la pantalla, la, la presencia, el, el ver la obra, y ver, ay, tu trabajo, por ejemplo, tu trabajo sonoro, ¿no? O sea, simplemente el trabajo sonoro de tu pieza, o sea, si lo, si lo, si lo escuchas, si, si lo gozas, si lo disfrutas con estos aparatos, los audífonos, pero supongo que ver eso en, 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 en una instalación, e incluso si trabajaste los canales, a lo mejor acá no se, alcanza, se, 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 no sé, a la hora de, incluso yo mismo, ¿no? O sea, tú me mandas un, un, un archivo que a la hora de que yo lo convierto para poderlo subir, o cualquier cosa que yo le haga, ya le, no sé, puedo matarle el trabajo sonoro, no sé, esas cosas que suceden siempre, eh, eh, ¿cómo, cómo, cómo, tú como artista, cómo, cómo lidias con eso, ¿no? O sea, si, si, digo, hay gente que puede decir, no, pues, ¿sabes qué? No, 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 prefiero, no, no, prefiero no mandarla a festivales, no sé, y, y más en tu caso, que son, que son, de alguna manera, pensadas en, en esto, en, en instalaciones, o, o más bien, tu postura es más flexible, no sé, pláticanos un poco. Ah, es interesante la pregunta, o sea, yo creo que, en un inicio la pensaba mucho como videoinstalación, eh, y fue cambiando, fue mutando, pero también creo que yo fui cambiando, eh, y justamente me estoy acercando más al cine, bueno, ¿qué entendemos por cine? Eso que vos comentabas, es muy amplio, pero antes sí, como que pensaba, eh, el proyecto en el espacio, eh, pero, y en, no en un espacio, no en una sala de cine, en un espacio donde, eh, los visitantes puedan moverse, ¿no? Pueden circular, eh, y también como la acústica de una, de un, una galería, un museo, bueno, generalmente como que no tiene esas cualidades acústicas de una sala de cine, donde no hay reverberación, por ejemplo. Entonces me interesaba mucho trabajar con esto, y sí, me sigue interesando, eh, pero también instalar es muy difícil, o sea, porque no hay tantos espacios, hay mucho más espacio para, digamos, una proyección en sala, o ahora a través de festivales online, desde la pandemia. Entonces, por esa cuestión, también es muy costoso, cuesta mucho, mucho dinero a instalar, eh, hay una realidad, eh, un poco en Buenos Aires, de, de que en muchos lugares, eh, no te dan los equipos, entonces, la requesta, tienen que poner los equipos, y pues para una muestra de dos meses, es un costo, digamos. así que, que bueno, empecé trabajando mucho así, y sobre todo, como yo creo que, vi que, difundiéndolo en festivales online, durante la pandemia, vi que se puede, le podía dar otra vida, a ese trabajo, que no había sido tan visto, y yo creo que, este último año, lo vieron, pues, muchas personas, que me escribieron, y, y obviamente, que me gustaría, me encantaría, que la gente lo pueda ver, en buenas condiciones, en una sala de cine, o en un espacio musicístico, sobre todo, con un buen sonido, como decís, porque para mí, es fundamental, el sonido, para esta pieza, pero también, como me interesa, que la vean, aunque no estén, las condiciones óptimas, como que creo que también, creo privilegiar eso, ante como, la, no sé, las cuestiones, como, pues, óptimas, de, de, de visión, y de escucha. Claro, claro, si digo, es, hay, hay muy pocos espacios, no, para, para de repente, poder exhibirlo, y poder que, que la gente comparta, esos materiales, que sí, sí, esta flexibilidad, pues, ayuda, seguramente ha llegado a más personas, que si, que si hubieras dicho, no, bueno, yo la quiero así, en tales circunstancias, no, pues, qué bueno, y bueno, agradecerte, ahora sí que aprovechando el viaje, que, que tuvieran, esta flexibilidad, para dejarnos, compartirla un montón de tiempo, porque eso también, supongo que, pues, bueno, evidentemente fue un cambio radical, no, de, la, incluso para nosotros, como festivales de ultracinema, no, no pide, eh, premieres, ni, ni que no, ni que no se haya exhibido, porque de repente eso, es, es hasta egoísta, no, de los festivales, hay pocos festivales, mucha gente tratando de, de, de compartirlo, y de repente, esas, estas restricciones, pues, pues, nos, nos, no, como que no, 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 pero bueno, el caso es que, eh, el, el hecho de poderla compartir con, con más gente durante más tiempo, pues, esperemos que, que, que cumpla su objetivo de, de llegar a más, a más lugares, pero, pero bueno, maestro Bunt, eh, tiene usted ya lista su pregunta, en cada capítulo, le encargamos al maestro Bunt, que haga una pregunta bomba, una pregunta capciosa, pero, no siempre lo logramos, pero no sé si el maestro Bunt hizo su tarea. no, no siempre, no siempre, no siempre lo, 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 lo logramos, pues, a mí, a mí me gustaría preguntarte, cómo, cómo, cómo es que llegas a, a lo audiovisual, si nos puedas platicar, como un poco tus antecedentes, eh, cómo, cómo llegas a lo audiovisual, qué, qué te detonó ese, ese interés, nos gustaría saber, pues, un poco más, acerca de eso. Ah, y, perdón, y, y por qué en Argentina, no, también es interesante, ahorita, te preguntamos más, pero por qué en Argentina? Claro, eh, o sea, antes de estudiar cine, yo estudié sociología, en Ginebra, yo soy de Ginebra, y en Suiza, y, en España, hice un intercambio, y, pues, siempre, yo estudié español en el colegio, y siempre es un idioma que me, que me interesó mucho, que me gustó mucho, entonces, también por, por eso quise irme a, a Madrid, para hacer ese intercambio, y terminé mis, mis estudios, eh, con muchas dudas, en cuanto a la sociología, en cuanto a la academia, sentía que, o sea, estuve un año escribiendo, mi, mi tesis de, fin, de estudios, y, como cuestionándome sobre, el alcance, digamos, de, de esa investigación, que a mí me, me movilizó mucho, me interesó mucho, le dije muchísimo tiempo, pero, eso, como que siento que el lenguaje de la academia es tan hermético, que no, pues, no llega a nadie, lo leen como algunas muy pocas personas, dentro del campo, digamos, ni siquiera todas, ni siquiera todas, y es muy difícil, eh, llegar a un, a un lector, eh, que no, que no sea ni sociólogo, ni de la academia, ni de la academia, ni de la academia, ni de la academia, eh, como me tomé un año sabático, donde estuve viajando, eh, que fue un año como, para pensar que, si seguir o no, en esta, en esa dirección, y, bueno, entonces hice este viaje, empecé en Argentina, y estuve, viajé en Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, eh, y en Colombia, terminé haciendo, una película, con mi expareja, en el momento, y había una parte que se firmaba en Bogotá, y otra en Ginebra, entonces eso fue mi primera, primera película, codirigida, y, y para mí fue como, eh, fue como algo, descubrí como algo muy nuevo, eh, que, que me gustó mucho, eh, me encantó la fase del montaje, como de repente, sentía que ahí, justamente, como había una cuestión del alcance, eh, primero de, sí, había una construcción de, de un discurso, eh, la película es, es un documental quizás más clásico, que hoy en día, me siento lejana, en cuanto al lenguaje, pero fue como, fue como un proceso para mí, para acercarme a, a, al audiovisual, y, y nada, como, primero disfruté mucho hacerla, eh, fue muy presentero para mí hacerlo, y, y justamente como que en este momento, en el cual me estaba preguntando tanto, sobre la cuestión del alcance, de cómo establecer un diálogo, cómo llegar a, a personas, que no sean de tu campo, me pareció que, que justamente ahí, había una fuerza, una potencia, eh, así que, fue, fue por eso, que empecé a estudiar cine, y, y, ¿por qué Buenos Aires? porque, eh, me había gustado mucho la ciudad, en un momento, pues, cuando seguíamos en pareja, pensé ir a Colombia, pero bueno, después nos separamos, y, me vine para acá, pero, pues eso, también había hecho amistades, y, y era, y también es una ciudad donde, se produce mucho cine, hay muchas escuelas de cine, y todo el tiempo la gente está haciendo, como, eso fue como algo que me, me motivó mucho, y venirme para acá. Sí, justo, mi siguiente pregunta era eso, ¿cómo, eh, digo, ya nos contestaste un poquito, que, esta cuestión, es una ciudad, bueno, es una cultura, en general, los argentinos, hay muchas películas que nos llegan, se está trabajando fuerte, hay referentes latinoamericanos, argentinos, eh, ¿cómo, cómo lo percibes tú? ¿Cómo ves? De hecho, la VIM, la Bienal de Imagen y Movimiento, es como uno de los, eh, proyectos pilares, inspiradores, que, que, que nos, nos, siempre estamos pendientes, pues, de qué cosa hacen, y siempre, entonces, es como festival top, entonces, lo percibes así, como, como, como un lugar neurálgico, un centro creativo importante, digo, nosotros lo vemos desde acá, pero bueno, tú estás ahí más cerquita. Sí, 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 pues, la VIM para mí fue como, no sé, fue un lugar donde me pude encontrar con muchas películas, muchas videoinstalaciones, recuerdo que en primer año, cuando llegué, estaban a VIM, o en segundo, no me acuerdo, y nada, como que también, en mis estudios de cine, donde teníamos una materia como, más de videoartes de cine experimental, pero en la mayoría, por ahí, no me encontraba en esa idea de cine, que a mí me, me motivaba, o me interpelaba, y la VIM fue como un lugar de encuentro, donde pude ver muchísimas cosas, y va a privar todas las funciones, con mucho entusiasmo, y, y fue como, fue eso, como, entender que el cine también podía ir por ese lado, así que, quedaba para mí, sí, es súper interesante, la, en 2018, hice la residencia también, que fue como, no era una residencia de creación, sino más de compartir, ideas, pensamientos sobre el cine, ir a ver, proyecciones, y fue como, fue muy inspirador para mí, sí. Se me olvida que apago mi micrófono, este, sí, sí, o sea, de hecho, insisto, la, muchos, recibimos siempre muchos trabajos argentinos, y están como, como a la vanguardia, de ahí un, nosotros no, no lo hemos logrado, no hay, no hay textos, estamos justo nosotros, Ultracinema, trabajando pues, para tener como un, un primer texto, que hable sobre la reapropiación en México, pero bueno, y tienen ya rato, no, este, indagando, investigando sobre esto, esta cuestión del, del fan footage en, en Argentina, insisto, hay, hay, hay artistas referentes, y, y bueno, siempre estamos como, con un ojo, un ojo hacia el sur, porque, a veces sí, nos marcan, nos marcan la pauta, eso es, eso es maravilloso. Yo quiero, pues ya estamos cerca de, de, del final de esta, de esta maravillosa entrevista, y bueno, quiero preguntarte, un placer culposo, en cuanto al cine, así que digas, bueno, esto es, esto es algo que, que tengo que confesar, que, que me gusta, no, no sé, en particular, puede ser una película, un autor, algo que, que sientas tú, que es placer culposo. ¿Un placer culposo? ¿Por qué culposo? O sea, sí, por ejemplo, yo te, tengo que, le confieso al, al mundo, a través de este podcast, que me gustan, las películas de luchadores, no, las películas de, me encantan, me fascinan, asisten, hay, hay gente que podría pensar que, pues que, que están mal hechas, que son horribles, que representan, estereotipos del cine mexicano, que no, pero bueno, a mí me encantan. O digo, no sé, al maestro Boone, le gustan las, las series de, de adolescentes, de Netflix, y pasa. No, curiosamente no, fíjate. No, 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 no las, no las, no las aguanto. Déjame pensar en el mío, porque la pregunta es, angustiante. Bueno. Es angustiante. ¿Qué voy a contestar? Hay varios, no sé, por ahí, escuchar, pues, un tipo de música, que escucho cuando estoy sola, y bailar sobre esa música, que por ahí, no, la esperaríamos que escuche eso, no sé, como Bill, si igual, podría ser un ejemplo. Muy bien, muy bien, Victoria. Pues bueno, Maestro Boone. Pues, yo, yo sí quisiera preguntarte también, cómo, qué, qué proyectos tienes, a, a futuro, cuál, cuál sería como tu proyecto inmediato, o, o tienes como alguna línea de, de investigación, vas a seguir como, en este, este tema de la migración, que es un tema, yo creo que, lamentablemente, es inagotable, ¿no? Porque, pues, sigue habiendo como estos, estos problemas tremendos, ¿no? este, entonces, no sé si nos pudieras platicar un poquito de, de, de cuáles son tus, tus proyectos, o alguna de tus, de tus películas que, que vienen. ¿Qué opinas de la migración? Estoy ahora trabajando cosas muy distintas, estoy trabajando, estoy escribiendo un guión de ficción, ahora, en paralelo, sí, hice una, una pieza de este año, también muy corta, es un fan footage, es algo que sigo haciendo, pero ahora, digamos, el proyecto que más tiempo me, están, llevando, es este, este guión, que de hecho lo pienso filmar en, en Suiza, y un poco tiene que ver con la, con la migración, pero de los lobos, eh, allá están, volvieron los lobos, desaparecieron durante todo el siglo XIX, eh, fueron matados, y entonces ahora están volviendo desde hace como 25 años, más o menos, y, generalmente, hay todo un problema con los pastores, porque el sistema de pastoral, digamos, se fue como desarrollando con la ausencia de los lobos, entonces dejan los animales, las ovejas y las vacas, eh, en los pastizales de alta montaña, y ahora, no, pues ya no es posible, porque hay ataques, entonces tienen que repensar esta, esta forma de pastoral, digamos, y allá hay algo, hay un, un debate, eh, muy intenso, muy pasional acerca de, de, de cien, si buscamos una forma de convivir con los lobos, o si hay otros que dicen que hay que matarlos otra vez, ¿no? Es algo, algo como muy visceral, que a mí me interesa mucho, que es esa cuestión de, cómo convivir, ¿no? con, sobre todo con animales que, a los cuales le sacamos el derecho de vivir en ese territorio, un territorio que era suyo, eh, que invadimos, y, y, y nada, como que es, es algo que, que me interesa mucho, que, creo que, que también nace mucho de la pandemia, de pensar un poco de qué modo estamos viviendo, también como el vínculo con, con seres no humanos, digamos, eh, así que, es una historia de ficción que, que trabaja con esa, esa, esa realidad, los lobos, y la convivencia. Oye, pues, qué interesante, Victoria, te, te invito a que cuando lo tengas, lo, nos lo mandes, porque también, además de hacer ultracinema, acá en, en Tepoztlán, en Morelos, donde, donde vivo, organizo un festival que se llama Fauna Animal, Tepoztlán Animal Festival, que es justo de, de, cine animalista, ¿no? Buscando, pues, hacer este tipo de, de reflexiones justo de, del respeto y, del amor hacia los animales, entonces ahí cuando lo tengas, pues lo mandas. Justo me, me encontré que tienes el, una película que se llama Las Reinas, y tu tráiler es bastante intrigante. Me, me gustaría, me gustaría que les contaras un poquito, y bueno, si, si se puede, después me, me, me compartas el, 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 el trabajo, porque me, me intrigó bastante. Sí, 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 es un poco misterioso el tráiler. Eh, es una pieza que, que hice este año, eh, muy cortita, me, me habían pedido para un trabajo, hacer algo de relación, eh, sobre mi relación a los animales. Y, y, pues, durante como varios días, estaba tratando de filmar mi gata, pero, todo, nada salía de esto, me costaba muchísimo. y entonces, como un día dije, como volver a, a esos animales que, pues, para mí son, no sé, que son muy importantes en mi vida, y son las vacas, y en especial como esas vacas que son de mi país, que son vacas muy grandotes, y son vacas luchadoras. Ellas luchan entre ellas, y bueno, después, las personas organizaron combate también. Eh, y básicamente como, es un, es un corto experimental, de las vacas, que al final del verano, vuelven al pueblo, ¿no? Después de haber pasado todo el, el verano, en, en los pastizales de alta montaña, de los Alpes, vuelven al, al pueblo, y es como todo momento, es un, es una ceremonia, es algo importante, cuando bajan, y ahí combaten, luchan, como es el último combate de, pues, del final del verano, y, y es como, eso, es como, para mí era como, como acercarme a, a este animal, que, que de niña me impresionaba mucho, porque son muy grandes, y recuerdo, atravesar los campos, y ellas, pues, de repente, 200 vacas, y esa impresión, y a veces te cargan, entonces tienes que correr, eh, y hay algo de, una operación que hago con el sonido, que para mí, permite como, acercarnos, relacionarnos con esas vacas, de otra manera, entonces, no quiero decir demasiado, pero, obviamente, te lo voy a pasar, sí, sí, por favor, para que lo vean, fantástico, fantástico, Victoria, pues, eh, pues, estamos llegando al final, de, de, de este, de este maravilloso podcast, la verdad, fue un placer, platicar contigo, Victoria, esperemos que lo hayas disfrutado, tanto como nosotros, y, maestro, una, una reflexión final, pues, pues, nada más, agradecerte, Victoria, la verdad es que, estamos muy, muy agradecidos, tu pieza es, creo yo, muy contundente, el trabajo de sonido es, extraordinario, me dio mucho gusto, poder, poder conversar contigo, y yo creo que, pues, eso, hablo por, por todos, en, en, Tracinema, gracias por el tiempo que, que nos, que nos, concediste para platicar un poco, acerca de tu, de tu dinámica, de tu, de tu trabajo, esperamos poder contar con, con, con otros trabajos tuyos, en, en lo futuro, y pues bueno, pues, pues mucho éxito en esa película, de, de, de ficción que viene, y pues estaremos pendientes, muchas, muchas gracias, y, y pues para nuestros, nuestros podcast oyentes, pues no se pierdan, la selección oficial, y, y pues obviamente no se pierdan, el trabajo de, de, de Victoria, que está hasta el 31 de diciembre, con la copa en la mano, antes del año nuevo, no, bueno, ya para ese momento, ya tendrían que haberlo visto, no, pero pues en vez de, en vez de estar esperando las 12 campanadas, mejor que las esperen, viendo cine experimental, eso sí, eso sí, ya cuando den las 12, pues ya, sigan viendo cine experimental, pero pues ya en otra plataforma, ¿no? Muchas gracias Victoria, y pues, pues, pues muchas gracias, a quienes nos, nos escucharon en esta transmisión, Carla. Muchas gracias. Pues igual, muchas gracias por el tiempo, yo nada más quería comentar, que me gustó, bueno, cada quien tiene su experiencia, con las piezas, que cuando eres espectador, o eres quien ve, o así, pues tienes tu propia experiencia, ¿no? Y la mía, con esta pieza, tuya Victoria, es que, empecé a verla, de hecho, la vi dos veces, para tener claro como todo, pero, en realidad, la experiencia auténtica, que a mí me sucedió, fue que empecé a verla, o sea, así, toda, ¿no? Escuchando, viendo, etcétera, y de repente, yo me quedé solo, con la parte sonora, ¿no? Y para mí, la parte sonora, ya me contó muchísimas cosas, y eso, eso me gustó un buen, porque, justo, este diseño sonoro, con los paisajes, y todo, y los relatos, me hicieron crear, una historia, pues, ¿no? Ir como a otro, a otros espacios, y dije, bueno, esta pieza también puede ser solo sonora, ¿no? De hecho, y eso es lo que yo quería contarte, que fue mi experiencia con esta pieza, ¿no? Y pues ya, muchísimas gracias, por el tiempo de, tuyo, de boom, de micha, un sábado más, aquí, y pues ya, nos escucharemos pronto otra vez. Gracias, gracias, Carlita. Pues Victoria. Muchas gracias a ustedes, les quería agradecer, que decir también, que es muy importante, esos espacios, que, porque justamente, durante la pandemia, que, que esto a distancia, muchas veces, no tenemos como, devoluciones, de, quizá de preguntas, o sensaciones, o reflexiones, y, y es muy, es muy importante, eh, valoro mucho, como esos espacios, así que, que nada, muchísimas gracias, por el tiempo, por el interés, y, por el compartir. No, pues gracias a ti, Victoria, por, por, insisto, por prestarnos tu pieza, tanto tiempo, y bueno, esperamos, eh, como decía Antonio, que, que, saber más de, de tus proyectos futuros, y yo sí estoy muy curioso, de, de ver las reinas, ahí te voy a dar, te voy a dar lata, pero bueno, gracias, gracias Antonio, gracias Carla. Gracias, muchas gracias. Ah, pero, yo, yo, yo siempre despido, cuando tú abres Antonio, yo no sé por qué, me, me, me tomo esas atribuciones, ahora tú, abriste el programa, tienes que despedir, yo ya, yo ya me despido. Ah, entonces yo, yo ya, yo despido, entonces, pues bueno, pues, pues muchas gracias, eh, muchas gracias, Carla, Michal, eh, pues a quienes nos escuchan, recuerden, estén pendientes de la programación, eh, de Ultracinema, en su décimo aniversario, la selección oficial, eh, que, que nuestros curadores, eh, nos hicieron, eh, para esta edición, la verdad es que está extraordinaria, eh, insisto mucho, en vez de pelearse por los terrenos del abuelo en Navidad, este, pues vayan a ver cine experimental, eh, estén pendientes de nuestras actividades, todavía tenemos, pues bastante que aportar. Va para largo, va para largo. Va para largo, el décimo aniversario, no se cumplen diez años todos los días, eh, el año que entra, pues ya está a la vuelta de la esquina, tenemos, eh, planeado, eh, pues nuestro homenaje a, eh, Jimena Cuevas, nuestro homenaje nacional a Jimena Cuevas, y pues, eh, pues vamos a seguir en este, en este podcast más pirata de las redes, que es nada, es original, hasta que el cuerpo aguante. Entonces, eh, pues muchas gracias, y nos veremos, eh, la próxima emisión. Gracias. Chao, muchas gracias. Muchísimas gracias. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. El más pirata de las redes. Nada es original. Entrevistas con Nass y los directores de la selección oficial de Ultracinema. Edición de Hacker. El más pirata de las redes. El más pirata de las redes. ¡Gracias!